Hola, mi nombre es Sebastián Barriga, docente de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chile, ingeniero comercial y magíster en marketing de la misma universidad. Con experiencia en marketing en la industria de corresponsabilidad financiera y telecomunicaciones, quiero invitarte a formar parte del curso plan de marketing digital, cuyo objetivo es crear un plan de marketing digital completo y conocer a tus clientes desde esa perspectiva. Para poder ser parte de esta experiencia de aprendizaje, solo tienes que inscribirte. Te invito a unirte a este espacio virtual en el cual obtendrás nuevas herramientas beneficiosas para tu desempeño laboral. ¡Te espero!